Señora presidenta, señoras y señores diputados, aunque usted no comparta la afirmación que voy a hacer, le diré que es verdad, verdad, verdad. Demá arrancará la segunda y última fase del procés capa la independencia de Cataluña. Yo creo en los españoles. Básicamente yo me metí en esto porque creo en este país. Esta sentencia es una vergüenza y además es absolutamente machista y patriarcal. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea, ven usted, las crisis cuestan mucho dinero. Compañeros y compañeras anónimas que se han dejado la piel para que el mensaje del cambio político llegue a todas partes. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos. Los progres no contaban con este miura de vos al que hoy se ha soltado en Vista Alegre. Y yo soy presidente del gobierno y hay cuestiones que no puedo trasladarle a usted. Y yo siempre he dicho que no es mejor que un malo. Y tu coraje y bendición y amor nos guiarán por siempre. juntos, nos vamos a hacer la América fuerte de nuevo. Nos vamos a hacer la América pobre de nuevo. Nos vamos a hacer la América orgullosa de nuevo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!